hola me llamo kevin 10 y este es un nuevo vídeo hoy le haremos el análisis de melón pulta información del almanaque en el almanaque vemos que su coste es de 325 soles tiene una recarga de 5 segundos una dureza de 300 un daño de 80 alcance largo área 3x3 y que es de la familia armamenta ventajas y desventajas tanto las plantas de pb grande z2 tiene ventajas y desventajas pero con melón pulta una de sus ventajas son que hacer una planta con gran daño en área pueda contra una gran horda de enemigos pero una de sus desventajas son que hacer una planta con una gran costo y una gran recarga no la puedas plantar con mucha frecuencia etimología bueno aquí veremos su concepto de la planta bueno vemos que su nombre tiene melón que es un tipo de fruta y pulta de catapulta pero yo le veo más apariencia de sandía estrategias bueno yo les recomiendo que usen esta planta con hordas de enemigos y aparte que tienes que llevar acompañada de una planta de menor costo puntaje final en este apartado le daré una calificación en daño costo recarga y utilidad en daño le doy un 9 en costo le doy un 6 en recarga le doy un 5 y en utilidad le doy un 7.5 sumando todo esto la calificación final de la melón pulta es de 6.87 bueno este ha sido el análisis espero que les hayan gustado y dejen su like y suscríbase a mi canal bueno yo me despido nos vemos en el siguiente vídeo chuao